Muy buenas noches, vamos a presentar un tema nuevo que se llama Memoria, es del tercer disco de R-Way y es para todos ustedes, espero que les guste. ¿Qué es la historia sin registro? ¿Qué es la historia sin memoria? ¿Quién la cuenta? ¿Quién la inventa? ¿Quién la olvida? ¿Quién la borra? ¿Quién recuerda la cabeza? ¿Lo que entiende? ¿Lo que piensa? ¿Quién la cuenta? ¿Quién la inventa? ¿Qué es la historia sin memoria? Que registra el corazón, el final y adiós de un gran amor? ¿Cuánto pasa? ¿Cuánto queda? ¿Qué nos marca? ¿Y deja huella? Qué difícil la memoria de que todavía espera ¿Cuánto duelo? ¿Cuánta pena? ¿Para no tenerte cerca? Júganos que traicionera, la memoria de que te da Que es la historia sin recuerdos, sin olvidos, sin encuentros Quien nos llora, quien nos seca, quien nos marca en lo que está Que me importa lo que pase, sin memoria para nacer Quien la cuenta, quien lo inventa, quien la historia sin memoria Quien registra en el corazón, el último adiós de un gran amor ¿Cuánto pasa? ¿Cuánto queda? ¿Qué nos marca? Y deja huellas, qué difícil la memoria El que todavía espera ¿Cuánto duelo? ¿Cuánta pena? Para no tenerte cerca Que fugaz, qué traicionera La memoria de que te da Si fuiste mi bandera Si fuiste mi bandera No perdimos el camino Porque te sentí conmigo Si fuiste mi después Y por siempre y recién Sé que soy con la historia Sé que soy con tu memoria ¿Cuánto pasa? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Que nos marca y deja huellas Que difícil la memoria El que todavía espera ¿Cuánto vuelo? ¿Cuánto apena? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Igual a no tenerte cerca Que difícil la memoria Deje esperar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!